Las fotografías de Thomas Demand podrían parecer a simple vista monótonas capturas de arquitecturas interiores y naturalezas despojadas de todo significado. Pero no son solo eso. Demand, para realizar sus fotografías, construye maquetas de papel y cartón a tamaño real de espacios en los que ha tenido lugar sucesos importantes. En sus fotografías, ha recreado lugares como la sala de control de la planta energética de Fukushima, después del tsunami de 2011. Tras fotografiarlas, Demand destruye sus maquetas como parte del proceso. ¡Gracias!